Música Chicos, ¿cómo están? Les cuento que después de 13 años vuelve Maná al Perú Va a tocar en Lima el día 20 de abril y el 23 de estar en Arequipa Si compras en Tras participación tienen un 15% de descuento Van a venir todos los vocalistas y van a tocar esos temas que hemos cuidado hace años atrás Y con los nuevos temas también, así que bien saben, mi invitación está hecha, no se lo pueden perder Música Música Ya está, 20 de abril en Lima en Estadio Nacional 23 de abril en Arequipa, en el Jardín de la Cerveza Arequipeña Y sus entradas en un teleticket de Word y Media Música 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 Música